Hola, mi amor. Feliz martes. Vamos a hacer horóscopos de Virgo. De partir mañana 23 al 1 de diciembre. Virgo, eres muy cabezón, Virgo. Eres muy cabezón y tienes que decir lo que tú digas y ya está. Y como no te hables con una persona, la alejas de ti y es una persona que no tienes compatible con las personas. No eres unida y más con la familia. Tienes que comunicarte más con la familia, sentirte más con la familia y no alejarte de la familia. Lo más importante es una madre. Yo siempre soy muy cabezona, pero las madres son las primeras y te ha alejado de una... Importante. Si tienes una madre, no la dejes porque cuando te sea tarde te vas a agarrar la cabeza. Vigo, eres muy cabezón y tienes que ser lo que tú digas. El orgullo va muy más cariño para ti, Vigo. Feliz martes, cariños. Un besito de María, María Tarot. So, deseo una bendición. Vamos a ver la carta de Vigo. He dicho, aquí Vigo eres una persona que no hablas, no te comunicas con tu familia, no te... Eres tú solo, tú y nada más que tú. Vamos a ver, cariño, como siempre hago, medio. Vamos a elegir... Como... Cartas de los Ángeles, son nada más que... Son 18 cartas. Voy a vos coger del medio, mi amor, mira. La carta dice, esta carta... Eres muy orgullosa por tu camino, porque los ojos, que todo lo ve, que todo lo ve, que dice que todos... Todos los pendientes están en ti, pero tienes que cuidar lo más importante, que una madre no te aleje de la madre. Siempre la madre está portante. Yo seré muy cabezona, seré muy... Pero la madre es solo primero. Y una persona que está a todos los dos, que son... Es como una hermana que no está comunicándote con ella tampoco, mi amor. Esta es la... Que dice... Hay cambio en tu vida. Sí. A partir de... A partir de la semana que viene va a encontrar alguna cosa buena, pero... Comunícate con lo que más quieres. Mira, el ojo. Este es el más protecto, un ojo que... Que tengas cuidado lo que habla la gente de ti. Que no sabes lo que está hablando y tienes que tener un poquito más cuidado con la persona que está al lado tuyo. Porque ellos tienen culpa muchas veces. La paloma. La carta de las ángeles se llama ángeles que es un ángel que protege a los más débil, además, sabiduría, inteligencia, poder justicia es como una paloma que está junto al redor y está protegiendo a los más débiles son alas yo me quiero que una paloma es una ala con una flor hay tiempo que llevo y no me fijo hasta ahora es una paloma, es como una ala que no ha volado y tiene una flor de lo tuya que es la flor de loto es la flor de loto la flor de loto es de China proteja a los padres los chinos protege más a los padres y siempre no lo lleva a ningún sitio ni a hogar de ancianos ni nada, lo protege y siempre está cuidándolo la carta metatrina es una carta que ten cuidado que todo te va a salir muy bien el virgo te va a salir muy bien te va a salir una persona que te va a salir con todo lo que más protege pero ten cuidado lo que más al lado tienes no crees que tú porque sea perfecto o perfecta no tienen a perfecto cariño el anje el anje amarillo el amarillo es el protección la tranquilidad la armonía la esperanza camino nuevo y va a salirte bueno todo es bueno para ti el virgo pero tienes que cambiar un poquito cariño está ahí una persona que dice está liada te está liando y no sabe como decir abre con una persona el anje carné significa alíviate ten cuidado con las caídas hay caídas peligrosas para ti te hacen cuidado con las caídas que para ti no sé si es buena o mala pero es caída para ti hay un simple constipado pero tienes que cuidarte constipado deja el tabaco deja el tabaco conmigo conmigo protege a lo que es aquí está la estrella con unas lanzas que estás lanzando como algo que estás lanzando entonces no bueno para ti el anje el ángel 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 es un ángel que protege a la a los víctimas a la que está tu sentimiento algo que está pendiente en ti no sabe lo que por fuera habla por esa persona que cuando sea tarde te va a quedar la cabeza el ángel madre Sofía madre Sofía el ángel madre Sofía madre Sofía sí madre Sofía madre Sofía es una madre que siempre sabe lo que va a suceder la madre perdona todo pero tú cada vez estás liada que no te das no cuenta el ángel murió el ángel que el toro atrapa y no deja escuchar no ve que está aquí al lado una flor que está atrapando a una persona y no no una persona yo diciendo que está protegida está atrapando está atrapando aquí al alrededor había un aliviado como está diciendo y va a protegerte ángel es una paloma que protege es sabio eres sabio para ti pero no para la persona que está a tu lado no para que tú quieras que tú quieres amar ama a un poco porque no sabe ni amarte tú mismo no sabe ni amarte no sabe ni amarte ni amás ni amarás y será tarde acuérdate la cabeza que tiene la cabeza como un serrín las cuatro cartas que queda últimas cariño vamos a ver el corazón perdido estás como el corazón le tienes dañado la persona que está que está esperando que la llame y la comunique está dañado el perdido pero no lo puedes perder está un poquito más tranquila porque ya se sabe proteger las madres se sabe proteger son las mismas y como yo digo las madres siempre las primeras bueno digo cuídate por TGT ten cuidado lo que vas a hablar y que ha hablado contigo no sabe hablar habla con los amigos y los amigos muchas veces los amigos son a veces cuidado cuidado bueno cariño digo no es orgulloso habla con los más importantes con esas personas que te da la vida yo llevo mucho tiempo que no hablas con ella esa te da la vida y el ser si ella si ella no está en nuestro mundo no estás tú con ella este mundo vivo no estarías con ella seas mujer o sea hombre va a tener una energía eres muy positivo pero a veces te baja el negativo eres muy positivo pero a veces te baja el negativo ten cuidado de dejar deja de fumar lo primero deja de fumar que de fumar no es bueno para nada deja de fumar alguna hay personas que está a tu lado muy cuidadito con ellas lo que está hablando lo que está dejándote de la persona más habla con tu hermana que eres solo es única que también te va a poder ayudar no comunicarte volver a surgir un buen camino bueno mi amor muchas gracias esto es todo para todos los vivos que son muy cabezones los vivos son muy cabezotas y se cree que son algo y no son nadie muchas gracias mi amor que Dios se proteja que se dé mucha esperanza y digo no sea cabezón proteja a una madre que una madre es la primera que la madre que sea ya te perdona un amigo se guasea y se burla de ti pero una madre no se burla de nadie sí cabezona pero una madre siempre es primero una madre ponla a primero o sea que primero tu pareja y luego tu madre que te ha parido y luego tus hijos tus hijos son lo primero segundo primero tus hijos tu madre y el último tu pareja porque esa te la contrastas en la calle tu madre no tus hijos la pariste tú si eres madre digo si eres madre tus hijos lo primero tu madre también tu pareja tu pareja pero la que te parió fue tu madre la que no te parió es que te la contrastas en la calle el hombre bueno mi beso cariño un abracito de María a Tarot que se proteja y buen martes para todos